Como ya saben me quedé atrapada en Florida por cuatro días extra y lo único que podía pensar era en dormir en mi propia cama Estaba demasiado feliz porque sabía que al llegar iba a tener este paquete de Sleep Grand esperándome que son sábanas de bambú Y si hay un consejo que ustedes necesitan en su vida es en invertir en la calidad de sus sábanas porque no saben cómo cambia todo Yo no solía prestarle atención a este tipo de cosas pero incluso mi esposo que nunca le para a nada de estas cosas Apenas durmió aquí la primera noche me preguntó que qué había hecho con la cama, que algo se sentía diferente Las sábanas de bambú son muchísimo más amigables con el ambiente que las sábanas de algodón Por el tipo de material con el que están hechas el bambú se reproduce digamos en la naturaleza muchísimo más rápido que las plantas de algodón Son antimicrobios, también se mantienen frías muchísimo más tiempo, cosa que me encanta especialmente en el verano Y al ser 100% de bambú se sienten tan suaves como el algodón egipcio, de verdad me encantaron